El signo prohibido es la historia de un niño de 11 años al que le ha desaparecido su mejor amiga, su compañera del colegio, y dado que su amiga Alejandra tiene como letra favorita la letra A, pues este niño decide no utilizar la letra A hasta que no la encuentre. Él piensa que esto le va a ayudar de alguna forma a encontrar a su amiga. Hablar solo con el 30% del lenguaje es algo difícil, lo que pasa es que el niño descubre que es posible, que es perfectamente posible, que se puede comunicar con ello, y encima llega a pensar que eso le ayuda a concentrarse, le ayuda a ser más fuerte, y le está dando valor para conseguir su meta, que es encontrar a su amiga. Esto es lo que se llama un lipograma, que es omitir una letra en concreto. Viene a ser un homenaje a un escritor francés que a mí me fascina, un escritor que murió joven en el siglo XX, George Pérez, que escribió dos novelas haciendo este tipo de juegos. Bueno, ganar el premio para mí es algo increíble. Parece que uno lo dice por decir, ¿no?, porque es la tercera vez, pero es verdad que me ha hecho más ilusión que nunca, ¿no?, entre otras cosas por la sencilla razón de que la alegría se acumule. Aún así yo creo que no ganamos los autores, ganan las novelas, ¿no? Y para mí que esta novela, en la que le he puesto tanta ilusión, haya sido reconocida por el jurado, pues es una alegría enorme, y solo tengo agradecimiento por convocar un premio así tan importante para los escritores. Mentira es una novela que en realidad nace a partir de la experiencia de una protagonista femenina, Xenia, una chica de 17 años, muy buena estudiante, que conoce a través de internet a un muchacho del que se enamora locamente, hasta el punto de querer conocerle en persona y ir un poco a ciegas a buscarle, y cuando realmente llega al lugar donde se supone que tenía que encontrarle, se lleva a una enorme decepción y descubre una enorme mentira, que nos llevará a conocer una realidad muy dura, que es la realidad de los criminales menores de edad, la realidad de los centros de internamiento y de todo lo que hay detrás de un acto criminal a una edad tan temprana. Os invito con todas mis ganas a que leáis esta novela y a que os soltéis y os emocionéis. Para mí ganar el EDB significa una vuelta a casa feliz, aunque es una casa de la que nunca me he ido, formar parte de una lista de autores a los que admiro mucho y en la que quisiera estar cualquier persona que se dedique a esto, estar entre los mejores. Y además estoy convencida de que esta novela solo podría premiarla el jurado del EDB, que ya en otras ediciones ha premiado textos y novelas muy valientes de temas a veces muy difíciles de los que hace falta hablar y por eso me presenté con la esperanza de que este jurado viera méritos a mi novela y efectivamente los ha visto, con lo cual estoy muy feliz.